Rosa, te saludo, y Juan Carlos Rottel, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va, Augusto? Bien escucharlos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, estábamos, vos sabés que nos sorprendió un poco, nos sorprendió no tanto, digamos, para los que conocemos un poco cómo UPSN se maneja, digo, como organización sindical, digamos, en función de lo que está pasando en los distintos momentos políticos, este es un momento muy particular, digamos, el que está viendo la Argentina. Sí, es un momento muy difícil, pero bueno, hay que enfrentarlo. Los desafíos se enfrentan. Sí, sí, y no solo se enfrentan, sino que hay que hacerlo rápido, digamos. Nos llamó mucho la atención, y lo mencionábamos, Gabriel, tanto vos como en el caso de Villa, y en función de lo que es la UPSN a nivel nacional, digamos, de dar una señal de ser el primer sindicato fuerte, que es uno de los fuertes de la Argentina, mostrando, digamos, bueno, acompañando un poco estos nuevos tiempos. Con respecto al tema de San Juan, Gabriel, ¿qué podemos plantear? Con respecto a que lo que nosotros estamos últimamente muy preocupados y trabajando es con respecto al tema de dejar sin efecto las últimas designaciones que ha habido dentro de lo que es la administración central, y que evidentemente afecta a trabajadores que, de alguna manera, no por responsabilidad de ellos, pero están, digamos, no cumplen con la legislación, que es la constitución provincial y lo que establece el decreto que ha salido recientemente, donde se dejan sin efecto las plantas permanentes de aquellas que no cuenten con seis meses de antigüedad. En ese sentido, nosotros lo que hemos dicho dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada, así que, bueno, hay un proceso que seguramente va a ser analizado. El gobierno, en este caso del doctor Orrego, seguramente va a generar un ámbito donde podamos discutir este tema y esperando concretamente definiciones más profundas, porque la incertidumbre y el no conocer el alcance y la metodología que se quiere implementar, bueno, realmente genera esta situación. Y por otro lado, también, como nosotros, como institución y como organización sindical en el ámbito de la administración pública provincial y municipal, también desearemos conocer cuáles son las finanzas y cómo está, digamos, el tesoro provincial. ¿Cómo recibió la provincia Orrego, concretamente? Seguramente que sí, así que hay que, bueno, generar ese marco y a partir de ahí a los compañeros trabajadores que estén dentro de la ley respaldarlos y hacer cumplir con cada uno de los preceptos que establece el Estatuto del Empleo Público y en el orden provincial y municipal. Y un dato, Gabriel, que me comentaban algunos de los afiliados, inclusive de UPCN, que son empleados públicos, que estaban en un lote importante de contratados, que dicen que los hicieron renunciar como contratados para ponerlos en planta permanente. ¿Esto se puede investigar y llegar a ese tipo de conclusión y en tal caso que puedan superar este trance? Obviamente, obviamente que sí, porque esos son los antecedentes laborales y los que cuentan. Es decir, cuánto tiempo llevaron en esa situación, en qué momento fueron designados, cuál ha sido el proceso para el ingreso dentro de la administración pública. Todo eso perfectamente tiene que estar establecido. Es que esto plantea, Gabriel, o por lo menos lo que uno interpreta en función de esta declaración que han hecho ustedes, que una cuestión es preservar al trabajador y otra cosa es el tema del cargo político, digamos, ¿no? No, obviamente. Obviamente, en este sentido, para los trabajadores que están dentro del planta y que cumplen funciones, o han cumplido funciones como personal contratado, donde inclusive hay una ley que ampara a los trabajadores hasta diciembre del 2018, enero del 2019. Perdón. ¿Bien? Sí, es lo que establece la ley y concretamente hay que ver el cumplimiento de esas designaciones. Pero bueno, como le decía recién, en ese sentido, nuestra organización sindical está comprometida con este tema. Por último, de mi parte, Gabriel, me gustaría saber si ya ustedes siempre están preparados, naturalmente. Digo, el tema paritaria, en medio de esto, habrá que esperar un poquito, ¿no? No, las paritarias normalmente son el febrero-marzo, que es cuando se discute, digamos, de alguna manera, el tema en el orden nacional y en el orden provincial. Esperemos que eso se respete y se cumpla esa tabla, como siempre ha sucedido. Así que, en ese sentido, esperamos que ese ámbito sea el de donde podamos discutir los salarios de los trabajadores. Gabriel, la última. El tema del panorama con respecto al tema de las obras sociales, ¿cómo hay algún avance? ¿Ya tienen un conocimiento de algo de la letra chica de lo que está proponiendo el presidente Milley, en función de lo que puede llegar a ser la discusión sobre el manejo de los recursos de las obras públicas, de las obras sociales y demás? El tema de las obras sociales todavía no se conoce cuáles van a ser las definiciones. Lo que sí, en el tema del coseguro de nuestra organización sindical y la prestación de servicios, tanto en asistenciales y medicamentos, está funcionando perfectamente. Así que, eso es lo que creo que hay que seguir preservando, porque es la salud. ¿Y una mirada sobre la obra social de la provincia, Gabriel? ¿Cómo? No le escucho. ¿Una mirada sobre la obra social de la provincia? Sobre la situación. No, bueno, hay que verla, hay que verla, hay que verla en el menú menor. Estamos, digamos, de alguna manera, adelantándonos, pero todavía no tenemos un panorama del análisis de cuál lo anunció el propio gobernador, que iba a dar un informe o iba a poner en consideración una vez que esté hecho el análisis en cada sector del Estado. Gabriel Pacheco, con nosotros acá en Resumen de Noticias, en Radio Ala. Muchísimas gracias, Gabriel. No, por favor. Gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos, digamos, el complemento de algo que la mañana fue muy intensa con respeto a este tema y, en rigor, de verdad, lo importante para nosotros es ya la tarea nuestra, ¿no? Juan Carlos, es de que comenzamos ya a partir de mañana a instalarnos en la Casa de Gobierno de una manera distinta, la usanza nuestra, a ver cómo empezamos a no solo comprometer, sino intercambiar opiniones consultándolo in situ a las autoridades, ¿no? Creo que esto se dejó de hacer, quizás por la comodidad de tener un aparato de difusión que venía utilizando ya Geoja en su momento y después se estudiando, ¿no? ¿Vos sabés que me quedó...? Pendiente, algo. No, preguntarle a Pacheco el número, pero ya me parece... No, no, ¿de qué número estamos hablando, digamos, no? Con respecto al tema de los contratos y nombramiento y demás, ¿de qué número estábamos hablando, digamos, no? Pero bueno.